hola hola amistades bienvenidos a mi canal miren nada más hoy les traigo esta receta para hacer unos deliciosos pescados a la talla así que acompáñenme para prepararlos los ingredientes que vamos a ocupar son comino, orégano, clavo, pimienta negra, mejorana, tres dientes de ajo, un pedazo de cebolla y cuatro hojitas de laurel va a ser una cucharadita de cada uno de esos ingredientes y diez chiles guajillos y un chile pasillo los chiles no se van a asar chamaco nada más los vamos a poner a remojar y ya que los chiles estén suavecitos le vamos a sacar la semilla y los vamos a poner a licuar junto con todos los demás ingredientes y le vamos a agregar un poco de agua aquí ya tengo molido todos los ingredientes y tiene que quedar bien molido que no quede cascarita porque esto no se va a colar así lo vamos a usar aquí tengo seis pescados más o menos grandecitos ya están limpios ya están listos para empezarlos a preparar vamos a empezar a preparar los pescados y aquí tengo sal también vamos a ocupar mayonesa y aquí tengo ya la salsa lista así que lo primero que vamos a hacer vamos a ponerle sal a los pescados vamos a empezar vamos a empezar y aquí ya terminé de agregarle la sal ahora le voy a estar agregando la mayonesa y aquí ya está y aquí ya está y aquí ya está y aquí ya está y ya que le agregamos la mayonesa ahora sigue la salsa y ahora sí chamaco ya terminé de ponerle todos los ingredientes ahora voy a tapar la voy a dejar tapadita aquí reposando un rato en lo que yo prendo el asador y se pone buena la brasa para echarlo a azar y les muestro yo compré estas parrillas estas son especiales para los pescados ahora vámonos para allá afuera chamacos vamos a hacer los pescados pues ya las brasas ya están listas ahora sí vamos a poner a azar los pescados y y y y y y Yo le puse un poquito de aceite en spray a la parrilla para que no se me peguen los pescados Pues no se pega pero de todas maneras por si las dudas yo le agregue un poquito Y listo y ahora sí que chille la parrilla Estamos con el asadito chamacos, se huele bien sabroso ese pescadito Y ya salió el primer pescadito chamacos, ya está bien buenísimo Aquí está bien asadito, ya estamos haciendo el otro Y pues aquí ya salió el primero, lo voy a estar despegando con mi cuchillo cuidadosamente para que no se me vaya a romper el pescado Ya huele bien sabroso Y como decimos allá en la costa, vengase a comer primo hermano, prima hermana Arroz con pescado y chile machucao Y ya salió el primero, ya está bien bueno pues espero les guste esta receta muchas gracias por ver mis vídeos gracias por apoyarme que dios los bendiga mucho y nos seguiremos viendo próximamente muchas gracias hasta pronto y y y y